Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Señores, lo que tanto habíamos estado advirtiendo, lamentablemente, se está haciendo realidad. Cada vez son más las amenazas y los ataques a la libertad de prensa que está haciendo este gobierno. Tenemos artículos como que agresiona periodistas. Los hechos que demuestran que el gobierno fomenta los ataques a la prensa no eran unas simples psicoses, sino que se está cumpliendo y ahora una de las periodistas opositoras más grandes del país, independientemente de su tendencia política, porque hay muchas cosas que ella dice que yo no estoy de acuerdo. Entonces esto es independiente de su tendencia política. Si hubiera gente de izquierda también que fuera perseguida por un gobierno de derecha, yo me opondría porque yo soy un fiel creyente de la libertad de expresión. Yo quiero que haya personas que no estén de acuerdo conmigo porque ese es el chiste de la libertad de expresión. Es que otras personas que a nosotros no nos puede gustar lo que dicen tengan la posibilidad de hacerlo y lo hagan si quieren. Entonces la periodista no se ha presentado en su programa dominical y ha denunciado, y vamos a ver las pruebas y tal, que está siendo constantemente y amenazada desde que tuvo un encontronazo con Bermejo y sobre todo desde que se posicionó este gobierno. Recordemos que periodistas como Beto Ortiz, con el cual tampoco estoy de acuerdo en muchísimas cosas de lo que él dice, ha salido del país por tener miedo a que lo persigan, por expresar sus ideas y tener ideas críticas contra el gobierno. Entonces vamos a ver el ataque que está recibiendo la libertad de prensa en el Perú. Así que te voy a invitar, como digo, independientemente si estás de acuerdo políticamente o no con Claudio Toro, yo no e igual hago este video. Te pido que des like para que más personas se enteren de todo esto, porque son cosas que la prensa no cubre en su totalidad y es básicamente algo malo que la gente nos informe. Y entonces te voy a pedir que colabores dando like para que más personas se enteren. Así YouTube recomienda este video a más personas. Puedes compartirlo en tus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram y así más personas se enteren y comentan ese tema juntos. Y por último, suscríbete. Y recuerda que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios. Y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, señores, vemos lo siguiente. Esto es lo que ha puesto Claudia Toro después de no haber asistido a un programa dominical. Ella tiene un programa, bueno, dominical, como el nombre mismo lo dice, donde ella se presenta, donde habla cosas malas del gobierno, algunas veces ha dicho cosas que han pasado, otras cosas ha dicho cosas que no han pasado, etc. Eso es independiente. Pero ha denunciado lo siguiente. Gracias por estar siempre conmigo, porque el derecho a la información y a la investigación tiene que continuar. Si 10 millones de peruanos repudian este desastre llamado gobierno, entonces saldremos de esta debacle. Claudia Toro no está sola. Bueno, ¿por qué pone esto? Ha denunciado graves amenazas contra su vida por simplemente decir cosas que a la gente no le gusta. Que eso es justamente la libertad de expresión. Que haya personas que no te gustan, que digan cosas que no te gustan. Y está muy bien, y está muy bien que eso pase. Que las personas opinemos distinto y que cada uno, pues, piense un modo distinto, ¿no? Eso es lo bonito de la libertad de expresión, aunque a muchas veces no nos guste. Pero una cosa es eso y otra cosa es que te amenacen simplemente por dar tu opinión. Eso sí está muy mal. Eso sí es bastante, podríamos decir, irrespetuoso, grave y peor si son amenazas de muerte. Que eso sí, por supuesto, atenta. Atenta con la persona, porque es una amenaza de usar violencia real. Atenta contra el derecho natural. Las personas que han leído a Rothbard o Spooner o Spencer saben que el derecho natural es lo más preciado que defendemos sobre todos los liberales libertarios. Entonces, si en el Perú está pasando esto con los periodistas más opositores, no me quiero imaginar cómo vamos a seguir estando si este gobierno se sigue perpetuando en el poder y sigue estando en el poder. Vemos que esto, para mí, no se puede permitir. Y ahora, pues, ¿qué ha pasado? Ha pasado que Alan ha estado amenazando, que le han puesto muchas capturas, o mejor dicho, le han puesto muchos mensajes de odio, básicamente, y sobre todo de amenazas. Tenemos este mensaje totalmente repudiable. Quiero más información sobre ti. Yo te, y bueno, ya lo pueden leer, lo pueden leer acá. Este, bueno, este tipo de personas son liberticidas, son personas contrarias a la libertad. Les solamente quieren un mundo donde hay un pensamiento único. Algo así como el socialismo, ¿no? Donde solamente el partido decide qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo verdadero, qué no es lo verdadero, qué es lo moral, qué no es lo moral, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es básicamente un mundo así, un mundo totalitario. Estas personas quieren un mundo así, un mundo donde solamente se diga su verdad, solamente se diga su moral, solamente se diga lo que es bueno para ellos y no para los demás, que decíamos libremente que es lo bueno y que es lo malo para nosotros. Entonces, este tipo de personas merecen mi mayor repudio. Y como digo, esto no es por la ideología de Claudia Toro, que tampoco estoy de acuerdo con ella. Si no, esto yo lo haría si me entero que están amenazando a periodistas de forma tan grave y presuntamente por estar criticando al gobierno. Presuntamente. Entonces, si yo me enterara, pues protestaría porque yo estoy en contra de este tipo de cosas. Me parece que la libertad de expresión es ilimitada. Y mucha gente en mi audiencia puede decir esto que está mal, sí, pobrecita Claudia Toro, pero ojalá que también protestemos cuando un periodista que sea de izquierda o muy de izquierda le pase lo mismo, también protestemos. Porque eso es lo que hace sobre todo a gente como nosotros que entendemos un poco más sobre la crítica al poder político. Y no casarnos con ningún político, sea este de izquierda o sea este de derecha. Bueno, que seamos consecuentes y critiquemos todo lo malo de todos. Pues así tendremos ciudadanos más críticos y sobre todo que no sean hipócritas. Que eso es para mí lo más lindo estar acá, ¿no? Que no seamos hipócritas y seamos constantes con nuestro pensamiento. Y bueno, eso es básicamente lo que está pasando. Acá se ha demostrado, bueno, qué persona está amenazando. Ahí lo tienen, lo van a tener abajo en la descripción. Sobre todo, como digo, que una persona no vaya a trabajar es un costo económico para ella. Entonces, lo que está haciendo no le está saliendo gratis. O sea, lo que yo intuyo es que ha habido un motivo bien fuerte para no ir a trabajar. Que es el de, bueno, es el de que la está amenazando y que su vida podría correr peligro. Pero esta no es la primera vez que en esta gestión de gobierno pasa lo siguiente. Que hay hechos que demuestran que el gobierno fomenta los ataques a la prensa según el diario El Comercio. Diversas frentes han mostrado su preocupación por constantes atentados contra reporteros en el país. Director ejecutivo del Consejo de Prensa Peruana dice que han creado un ecosistema de agresión contra los periodistas. Y como digo, los periodistas nos pueden caer bien, mal, pero su trabajo siempre es ser crítico con el poder. Eso es siempre. Si quieren ser buenos periodistas, en mi opinión, sin yo ser periodista, pero teniendo una formación filosófica, que me dice que la prensa está para criticar al gobierno, no para alabarlo por sus cosas buenas, sino criticarlo siempre, siempre y ser críticos con el poder en todo sentido. No casarse con nadie. Eso es para mí una buena prensa. Que cuando esté, imaginemos que un día sube, no sé, Hernández Soto al poder, que sean críticos con él. Luego sube Pedro Castillo, que sean críticos con él. Luego sube Verónica Mendoza, que sean críticos con él. Luego sube López Aliada, que sean críticos con él. Entonces, básicamente, independientemente del gobierno que esté, independientemente de su posición política, van a ser críticos. No van a estar de lambiscones, podríamos decir, que eso es lo que a mí me molesta. Y vemos que sistemáticamente han habido ataques contra periodistas, ataques, más ataques, más ataques, desde que se instaló este gobierno. Entonces, como digo, me parece que nosotros debemos ser mejores ciudadanos, denunciar esto y ser consecuentes. Porque cuando le pase a alguien de izquierda, en este caso le está pasando a alguien de derecha, que yo no estoy de acuerdo con la derecha, pero me parece que estoy de acuerdo con la libertad de expresión. Y ahí, por supuesto, doy mi apoyo y trato de exponer este problema para que todos ustedes lo puedan escuchar. Cuando le pase a alguien de izquierda, también lo voy a criticar. Porque la libertad de expresión es para todos. La libertad es para todos. No solamente para las personas que nos agradan o que comparten un cierto pensamiento con nosotros. Porque si fuera así, nos convertiríamos en unos hipócritas, como ciertos políticos, que cuando su político favorito hace algo malo, se callan. Pero cuando el político que está al frente hace algo malo, ahí sí lo critican. Porque es el enemigo, es el que está en el sector contrario, en la vereda al frente. Para evitar eso y no quedar como los hipócritas, Verónica Mendoza. Para evitar eso, bueno, hay que criticar a todo el mundo y ser consecuentes con uno mismo. Como no casarse con ningún político y siempre estar alerta. Siempre estar atentos y confiar en uno mismo, más no confiar en otra persona. Que su objetivo es agradarte. Yo siempre voy a desconfiar de una persona que su trabajo es agradarte. Agradar al máximo número de personas para salir elegido. Y que tiene que siempre mostrar una buena imagen para seguir en el poder. Yo siempre voy a desconfiar de ese tipo de personas. Como lo decía Spencer, y bueno. Ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.